En estas 13 semanas tuvimos mucha retroalimentación. En mi caso, por lo menos fue un antes y un después. Vamos a estarlos atendiendo durante estas semanas, este viaje maravilloso. Revisar las soluciones o las soluciones que las personas le dan a esos problemas. Y a partir de esto, encontrar uno que valga la pena que sea resuelto. Pero poca gente habla de qué no hacer o habla de los fracasos. Y descubrir sus necesidades muy, muy, muy por debajo de lo que ellos no te van a decir a simple vista. Este prototipo que ustedes tenían es completamente rechazado por el mercado y eso también está bien. Porque recuerden que de lo que se trata es diseñar soluciones valiosas. Y sobre todo, cómo se relacionan estos diferentes elementos con sus fuentes de ingreso. Cómo es que su historia va a ser recordada. No son los mismos que iniciaron hace tres meses. Les digo, es un reto. Te mantiene como con la intención de siempre estar pensando y mejorando. Sin duda lo recomendaría para que lleven a cabo sus ideas y logren hacer un negocio de esto. Es muy divertido, muy dinámico. Teníamos muchos profesionales que nos guiaban y con los cuales podíamos apoyarnos en cualquiera de las dudas. No tener miedo a emprender, a pivotear lo necesario que sea. Dentro de uno o dos años yo pretendo que mi proyecto esté implementado. Recomendaría totalmente unirse a las siguientes convocatorias. ¡Gracias!